Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para The Coffin of Andy and Leili. Os encantó el primer vídeo y el primer capítulo de este juego, así que vamos a ir a por el capítulo 2. Creo que es más largo, así que puede ser que lo divida en varios vídeos. Vosotros ya lo sabréis porque lo estaréis viendo si es el capítulo completo o no. Pero vamos a por ello, le damos a continue. A... mmm... Me deja continuar, pero no me deja cargar directamente de lo que fue... Ah, mira, episodio 2. Tumbas. Estás terminando lo que te queda de comida. Las consecuencias de tus acciones todavía tienen que pillarte, lo cual está bien. O sea, supongo que es más bien como el remordimiento y esas cosas, ¿no? No hay nada interesante en el periódico, ¿verdad? Todavía no he terminado de leerlo. Ha pasado una semana. Las posibilidades de que haya algo ahora son inexistentes. Solo déjame echar un vistazo. Ah, me aburro. Supongo que se refieren... Es que no han salido noticias de la que liamos nosotros en el apartamento. ¿Cuánto tiempo más nos podemos quedar aquí, de todas maneras? Casi nos hemos quedado sin dinero. Técnicamente, yo tengo dinero. Ah, simplemente es que no lo puedo utilizar sin darle la información al banco de que estoy aquí. O sea, supongo que se refiere a que si utiliza su tarjeta de crédito o saca dinero, el banco va a saber que es que está por aquí. Así que no tenemos dinero. Y... Y tampoco sé por qué quieren revisar mi carnet de identidad para cada cosa que hago. Como maldita sea, solamente quiero quedarme en un hotel porque necesitas saber quién soy. Estoy pagando, ¿verdad? Así que... No es como si fuera a huir de ellos. Bah, el motel está bien también. Realmente no. Juraría que escuché disparos la última noche. O simplemente era cosa tuya. Yo no he disparado a nadie. Todavía. Creo que he dejado mi pistola en la habitación. Esperaría que... O desearía que no fueras tan desastre continuamente. ¡Ey! No podemos echarnos la culpa constantemente por cada cosita que ocurre. Es verdad. Volvamos al motel antes de que alguien entre y nos robe esa maldita cosa. A ver, nadie tiene por qué robarte las cosas que tienes en una habitación. ¿Hablamos con nuestra señora gris? ¿Estáis buscando por algo en específico? Nah, solamente estamos echando un vistazo. En ese caso, os importaría dejarme en paz. Pero lo ha dicho de una manera un poco borde. ¡Estúpida! Vale. Nos ha dicho que nos piremos de aquí. Hay un callejón. Espérate, vamos a ver si puedo entrar ahí y ver qué hay aquí. Igual también puedo ir. Y entonces... Te atropellé un coche. Solo estoy bromeando. ¡Sal de la carretera, estúpida! Dice que son basuras. Solo personal y está cerrado. Dos. La oficina de desempleo. Y la una está en blanco. Y luego está el piso menos uno, que es el club 6FU. Dice que es un punto de reciclado. Es la zona donde echas los... Y ahí está escrito en la pared 666. Es donde echas la basura biodegradable en ese contenedor. No sé si ha sido útil, pero lo hemos revisado. Espero que os haya gustado. Un anuncio para una tienda de cafés. Es difícil imaginarse... El aroma del café con toda esta basura pudriéndose a tu alrededor. Vale. Yo entiendo que será por aquí, ¿no? Será la habitación de arriba que está como coloreada, yo creo. Esta habitación no es en la que te estás quedando. Y gracias a Dios por eso. Sale un olor pútrido de ella. Esta es la máquina... Expendedora. Supongo que esta es nuestra habitación. ¡Ay, yes! Es el periódico de hace unos cuantos días. No hay nada que merezca la pena escrito en él. Y el papel ni siquiera es lo suficientemente cómodo para que te limpies el culo con él. Un desperdicio total de dinero. Estoy recogiendo la ropa. No sé por qué. Dice que Andrew ha estado almacenando periódicos desde que hemos llegado. Supongo que es para ver si hay noticias de la que liamos. El armario está vacío, excepto por... Tu pistola. No es tuya realmente, pero lo que sea. Es... El arma del guarda ahora es tuya. A ver, el dueño está muerto, o sea que me la puedo quedar. Hay un artículo sobre unos vertidos químicos en la ciudad. En una ciudad en la que nunca has estado. El artículo detalla instrucciones para la gente del área que se quede en casa. Y para sellar sus ventanas. Los trabajadores serán enviados para rescatar a las personas bloque por bloque. No paran de tener pandemias y movidas. Me he tirado de la cadena. No me he dejado interactuar, pero aún así he interactuado. Esta es mi ropa. Supongo que debería... Tirar estas cosas en la lavadora mientras todavía pueda. ¡Ey! Quita tu culo gordo de en medio. ¿Culo? Creía que decías mis increíbles pechos gordos. Chupa... Cosas. ¡Muévete, vaca! Lo que sea, pajillero. Supongo que tienen... Una relación muy especial de hermanos. Lanzas la... La colada a la lavadora. ¿Y ahora qué hago? Otra vez tiro de la cadena. Le puedo molestar. Eh... Todo hecho. De nada. Fantástico. Gracias. Soy un encanto. ¿Tienes tanta suerte de tenerme? Sí, sí. Cocino limpio... Y soy una delicia para los ojos. Mientras tanto... ¿Qué es lo que tú haces? Ver la televisión todo el día. ¡Apártate! Ah, es el mando. No vas a estar en las noticias, Andy. Uf. Lo debería haber sabido. ¿Qué vas a hacer sobre eso, Andy? ¿Vas a volver a estrangularme, verdad? ¿Verdad? ¿Quieres que lo haga? Oh, vamos. Estoy de broma. Es un poco de diversión. Pensaba que estábamos bien. Pero... Solamente te estoy vacilando. Es un apodo. Súperalo. Es la única cosa que te pedí. Y es simbólico, idiota. Le pidió que no nos llamase más Andy. Tú y tú, romanticismo. Eh... Sophie, tú... Ya, es como métetelo por el culo. No sé qué estaba esperando. Escucha, me estoy comportando. ¿Qué más quieres? Me estoy portando muy bien contigo. ¿Lo estás haciendo? Solo porque... Aunque... Porque estoy recibiendo la impresión opuesta aquí. Sí, sí. ¿Crees que soy tan horrible, eh? ¿Quieres ver... ¿Quieres ver cuando realmente me estoy comportando mal? Podría ser muchísimo peor. ¿Quieres que realmente te muestre cómo de terrible puedo ser? Venga, ve a por ello. Eh... Creo que me vas a encontrar mucho menos amable que Andy. Y ahora, algunas noticias menos importantes en la televisión, dicen. Uno de los apartamentos de cuarentena ha tenido una pequeña situación. Nada grave. Solo un incendio que ha quemado todo el lugar. Todo el mundo ha muerto. Sí, todo el mundo. Probablemente es nuestro apartamento. Y lo están intentando ocultar todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Un representante de la compañía de agua está aquí con nosotros hoy. Dice... ¿Hay algo que le gustaría añadir? Sí. Mis más sinceras condolencias a los miembros de las familias de los fallecidos. Le dicen... Nada grave. Solamente se ha quemado un edificio y ha muerto todo el mundo de su interior. Cosas que ocurren. Este apartamento estaba definitivamente... Como... Hecho un desastre. Aún así es muy triste que esto haya ocurrido. Pero para lidiar con toda esta tristeza, os recomendamos que probéis la Taxi Soda. Acabamos de lanzar tres nuevos sabores. Discúlpame, señor. Parece que algo está ocurriendo con su micrófono. Estoy seguro de que a lo que se refería es que bebamos su Bobly Poply. Que resulta ser nuestro sponsor. Y que... Ni siquiera hace que... Tus órganos te sangren por el culo. Como las otras alternativas. De todas maneras, eso es todo por ahora. Básicamente, los representantes del agua después de decir... Que la habían liado parda en un edificio. Os han dicho que bebamos su nueva bebida. Y estos les han cortado el micrófono para hablar de su propio sponsor. Fantástico. Volver a sintonizar con nosotros para más noticias fantásticas. Para alegrar vuestro día. Porque esta noticia probablemente ha alegrado mucho el día de la gente. Ese era nuestro apartamento, ¿verdad? Eh... Estaba... Creo que sí. Dejé el horno encendido. Ha dicho que todo el mundo murió. Eso es fantástico, ¿verdad? Deben de pensar que nosotros también hemos muerto. Y todas las evidencias de nuestras escapadas. Digamos que han sido incineradas. Pregunto sobre eso. Te dije que funcionaría. Eso todavía nos deja sin casa. Y sin un solo centavo. Sea lo que sea, las cosas claramente se están solucionando para nosotros. A ver, probablemente la gente de la compañía de agua sí se han dado cuenta de lo que ha ocurrido. Pero... Han hecho lo del incendio para tapar todo esto, ¿no? Voy a dormir un poco. Buenas noches. Yo me voy a quedar despierto un poco más. Quizá viendo las noticias para más información sobre el incendio. Como tú quieras. Imagino que esta cama que está deshecha es la mía, ¿no? Como es habitual, te quedas dormida sin preocuparte por el mundo. Vaya. Dijeron que íbamos a tener sueños. Alguien ha entrado en la habitación. Le ha apuñalado. Y me ha apuñalado a mí también. Es una pesadilla. No sé si se ha quedado frito, ¿no? Despierta. Tenemos que irnos. ¿Qué? Despierta, he tenido una visión. Nos van a asesinar. Tenemos que irnos ahora. Cojo algo. O sea, ¿será verdad que era una visión de ahora y no quieren saber quién nos va a asesinar? Me gustaría saberlo. ¿Estás cansado de vivir? ¿Estás cansado de vivir? Dice que es una bebida. Oh. Manzana caramelizada y cinnamon es canela. Quiero probarlo. No podemos permitirnos esas tonterías ahora mismo. Oh, vamos. Solamente un par de dólares. Puedes... Puedes tener eso o puedes tener la cena. Tú decides. Ah, esto es asqueroso. El tiempo es limitado también. El parque está por este camino, pero no hay nada interesante a estas horas. ¿Y qué es lo que quiero ver interesante a estas horas? ¿Nos vamos a ir a la discoteca o cómo? Así que, ¿quieres quedarte aquí y ver si aparece el asesino? ¿Y qué he hecho para merecerme que me asesinen mientras duermo, de todas maneras? Puede que sea un poco arriesgado que nos quedemos aquí. No sabes en qué dirección va a venir. Asumiendo que aparezca, de todas maneras. Lo harán. Estoy segura. Así que te quedas ahí y esperas. Y esperas. Y esperas. Andrew se enciende su cuarto cigarrillo. ¿Otro? Vaya desperdicia de dinero. Estoy aburrido y tengo frío. Probablemente tengas frío... Porque esa basura... Te está estropeando la circulación de la sangre. Ok, mamá. También te hace impotente, por cierto. Tampoco parece como que me vaya a reunir con muchas chicas en un tiempo cercano, de todas maneras. ¿Qué te detiene? Fue ella la que me hizo prometerla que íbamos a estar ella y yo solos. He dicho bastante ya. ¡Cállate! Pensaba que nos estábamos escondiendo. Alguien me va a ir. Cultista, por suerte para ti, no era el tipo que estabais esperando para que os cortase la garganta. Pero se veía familiar, de todas maneras. ¿No nos comimos a ese tipo? ¡No lo digas en alto! Oh, lo siento. ¿No cortamos a ese tipo en pedacitos y la almacenamos en el frigorífico? ¡Ashley, vamos! ¿En serio? Supongo que hay más de donde ese vino. ¿Dónde se supone que ha ido? ¿Por qué? ¿Una fiesta de sexo y drogas con demonios? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Sea como sea, deberíamos seguirle. Pero estoy intentando ver si mi visión era real o no. No es como que los dos nos tengamos que quedar aquí. ¿De verdad quieres quedarte aquí en mitad de la noche? También estoy... También tengo curiosidad por ver qué es lo que está haciendo el cultista. ¡Ah, muy bien! Tú vas. Pero vuelve pronto. Eres Andrio. Vale, por primera vez vamos a manejar a Andrio. Ok, voy a probar a ir guardando también. No puedo correr. ¡Me han pillado! ¡Espera! ¡Sujetadme la puerta, por favor! ¡Corre! El ascensor se va antes de que el tercer cultista pueda subir. Y los otros se ríen. ¡Os maldigo, capullos! Y llama al ascensor. Nos está pidiendo un código. Bueno, a ver, supongo que será 666, que es lo que está puesto ahí, ¿no? El ascensor llega. Por supuesto. No sé ni siquiera por qué me he planteado que pudiera ser otra cosa diferente. Este estaba escrito en la pared, además. ¡Buenos días! Espera, ¿quién te ha dejado entrar? Lo siento, no se supone que no puedo estar aquí. Es un evento privado. Lo siento, me he perdido. Este es donde hay... ¿Es la fiesta de sexo y demonios? Espera, espera que no. Mi esposa me mataría. ¿De qué demonios estás hablando? Aquí no hay esas cosas. Yo tengo una esposa. Aquí no hay una fiesta de sexo y demonios. Oh, bueno, supongo que simplemente una invocación de demonios normal. Eso es lo que me dijeron, pero... Escucha. ¿Quién demonios te ha invitado? No estás vestido correctamente. Ya, lo siento. No sabía que había una etiqueta para venir a esta fiesta. No sé quién te ha contado lo de hoy, pero... ¿Puedes irte por ahí? Muy bien, me iré. No he hecho daño a nadie. No puedo creerme esto. Literalmente invitan a cualquiera estos días. Supongo que el seis ojos se está volviendo popular. Deberíamos estar contentos. Así que supongo que nuestro vecino es parte de este pequeño club. Estamos bastante lejos de casa, de todas maneras. Quizás se reúnan en localizaciones distintas. ¿No podrían ser...? ¿Pueden estos tipos realmente invocar demonios? Quiero decir, nuestro vecino realmente consiguió hacerlo, pero... Decides que deberías entrar de alguna manera e investigar. Vale, supongo que lo que tengo que hacer es buscar. Mira, aquí hay un... Aquí había una papelera. ¿Por qué me preocupo por esos payasos, de todas maneras? Dice como que... Creo que acaba de decidir que le quiere dejar de fumar. Y mientras estás dejando de fumar, hay una llave bajo el cenicero. ¿Has conseguido una llave de empleados? Entiendo que será para esto. Perfecto. ¿Qué hay aquí? Está lleno de pasteles. Y el de abajo con... Con los recipientes de papel, creo, si no me equivoco. Hay una nota en la papelera que dice... Deja de comerte mi comida, animales. Alguien ha dejado una nota. Quien sea que se ha comido mi cacerola, tendré tu cabeza en una bandeja. Ah, la vida de oficina. Misma mierda, distinto retrete. Supongo que antes a mí le robaban la comida. Dice que necesito... Dice, ¿para qué son todos estos pasteles? Es bastante tarde para una reunión de trabajo. Creo que lo que dice es que necesito una tarjeta para poder activar el... Está encendiéndose el ascensor. ¿Puedo subir? O lo que quieren es que me esconda. Cortinas. Cortinas. Es que no sé si lo que quieren es que me esconda. Vale. Esto me va a costar dos viajes. Vale. Ya sé lo que voy a hacer. El cultista se va con uno de los carritos con él. Me voy a esconder debajo del otro carrito, ¿verdad? ¿Has quitado las... Las... Los... Los papelitos y te... Para... Para... Dice que ciertamente te puedes esconder debajo. Pero te verían instantáneamente. Vale. Cojo las cortinas. Cojo una de las cortinas. Y ahora me meto aquí, ¿no? Y me tapo con una de las cortinas. ¡Pum! Soy un ninja. Vale. El cultista se mete un pastel en su boca. Le ha encantado. ¡Oh, Dios oscuro! Esto estaba bueno. Eh... Lleva el carro al ascensor. Dice... ¿Por qué este carro es mucho más pesado que el otro? ¿Podría ser... ¿El peso de mis pecados? ¡No! ¿What? Ok, ok. Calma. Nadie tiene por qué saberlo. Entre... Esto puede ser entre yo y el diablo. Solo actúa normal. ¿Me he perdido algo? ¡Shh! No puedo ver nada desde aquí. A ver, espérate. Porque si hago esto... Ah, vale. Igual me pilla el líder. Dice... ¡Ajem! Bueno, entonces todo el mundo. El ritual está preparado. Es... Sé que todos estáis muy emocionados. Sobre el café gratis. Pero lo primero es lo primero. Reuníos todos. ¡Mostraos! Señor de lo desconocido. Esto es muy divertido, dice el cultista. ¡Revélate a nosotros! Señor desconocido. El cultista sigue llamando al señor desconocido durante un tiempo. Pero... Es cada vez más claro que nada va a aparecer. ¡Wow! Parece que este es la hora de los amater. Ashley y yo invocamos a un señor en nuestro primer intento. Lo que probablemente no es algo realmente bueno, ¿verdad? Siento que el señor de lo desconocido está con nosotros hoy. Pero solamente en espíritu. He traído los carritos. Pero alguien ha robado uno de los... De las tartas. No sé quién. ¿Podemos tomar algunos ya? Sí, por favor, disfrutad. Estarán envenenados o algo, ¿no? ¡Oh, me ha pillado! ¿Dónde están tus túnicas? Eh, lo siento. Es que me vertí un poco de café en ellas. Idiota. Ahora que tienes tus respuestas... Echas de menos a Ashley. Puedo hablar con ellos, probablemente, ¿no? No sirve de nada ahora mismo. Voy a hablar con este. Estoy en el escenario. Es como si fuera famoso. Alguien que no está vestido. Está demasiado ocupado comiendo tartas. Debería estar bien coger dos trozos, ¿verdad? Parece que hay muchos. Dice que estos ratas ofrecen leche para el café en lugar de crema. Además, la cerveza sabe a PIS. No es que me haya bebido nunca el PIS. Bueno, decir algo... Conversar. ¿Dónde escuchaste sobre esta reunión, en primer lugar? En la revista del ocultismo. Estoy suscrito. Tenía un anuncio sobre ella. Pensaba que iba a ser una basura, pero... Decidí echarle un vistazo ya que no vivía demasiado lejos. ¿Qué hay de ti? Lo mismo, de todas maneras. Tengo que irme. Ha sido agradable hablar contigo. Nos vemos la próxima vez. ¿Qué próxima vez? Pensaba que no le gustaba. ¿Qué? ¿Me van a pillar? Ey, ¿no te dijimos que te fueras? ¿Han terminado? ¿Qué tal ha ido la invocación? ¡Ah, no! Mira, tío. Estás arruinando todo el rollo de cultista. No puedes venir aquí vestido de esta manera otra vez. Arruinas toda la temática. Ya sabes. ¿Sabéis qué? Creo que tenéis razón. Es una pena. Me iré de todas maneras. Muy bien. Que no vuelva a ocurrir esto. Que tengas buena noche. Voy a guardar, por si acaso. Vamos directo a hablar con... ¿Ashley? Además, ella se supone que estaba esperando a ver si veía al otro señor. ¿Has terminado de colarte en la cosa de los cultistas? Sí, así que aparentemente hay un club de cultistas donde todos se reúnen para hacer cosas de demonios y regalos o dulces. Pero no han podido invocar nada. Absolutamente nada ha aparecido. Nadie ha aparecido en este lado tampoco. No lo entiendo. Era una visión, estoy segura. Había como... Escuchas un coche. Uh, ahí está. Ese es, ese es él. Es el tipo que nos corta la garganta en nuestro sueño. Yikes, realmente ha ido a nuestra habitación. ¿Todavía dudas de mí? ¿Dónde ha conseguido la llave? ¿Deberíamos irnos? Se supone que debemos dejar la habitación libre por la mañana, de todas maneras. Nuestras cosas están todavía ahí. ¿Qué cosas? Hemos vendido la mayoría de nuestra basura. Y puedo vivir sin... La basura y la colada. Bueno, como alguien bien indicó, no podemos seguir malgastando dinero en ropas nuevas. No me voy a arriesgar mi vida para rescatar unos calcetines. Es mi mejor sujetador, en verdad. Este nuevo no me gusta. Aún así no me interesa. De hecho, me interesa menos aún ahora. Ya no sabes nada de mis problemas. Aún así. Tenemos que matar a ese tipo de... Creo que tenemos que matar a ese tipo de todas maneras. No es un ladrón cualquiera. Específicamente nos está buscando por alguna razón. Como que nos ha buscado. Así que, aunque huyamos ahora, seguirá viniendo por nosotros. Eso... No estás equivocada, pero... Ay, ¿por qué está todavía en la habitación? Ni siquiera estamos ahí. Bueno, si era él... Quizá piense que estamos yendo a por comida o algo. Así que probablemente esté esperando para matarnos cuando entremos. Since he wants... Es un... No creo que sea así, ya que yo creo que quiere matarnos. De una manera discreta. ¿Eh? Definitivamente se está escondiendo en el armario o algo. Esperando a que volvamos a dormirnos. Entonces los matará mientras durmamos. Como en mi visión. Otra vez. Y esto lo sabes porque... Lo sé porque eso es lo que hay que hacer. Da. Además, utilizando... Está utilizando un cuchillo. Así que... Escucha, Andrew. Confíame. He pensado... Estas cosas. No te preguntas por qué ha pensado sobre estas cosas. Ahora, suficiente cháchara. Vamos ahí y pretendamos como que nos hemos olvidado algo. Entonces le... Le atraemos a un sitio menos sospechoso. ¿Y entonces qué? Tienes que preguntarlo. Tienen una pistola. Guardamos por lo que pueda ocurrir. Muy bien. Déjame esto a mí. Esto tiene que ser la cosa más estúpida que hemos hecho. Personalmente... Creo que lanzar fuegos artificiales en la puerta fue más estúpido. Pero oye. Solo son opiniones. Con lo que... Lo que se me permite añadir... Fue tu idea, de hecho. Yo tenía 12 años. Tú deberías haberme detenido. Así que debería detenerte también en esta. No, cállate y sígueme. Sí, y sigue mi... Como mi liderazgo. Ahora eres Ashley. Nadie ha intentado matarte todavía. Odio Sandrio. Me acabo de dar cuenta que nuestro paseo a la tienda me ha dejado muerta. Así es. Volvamos... A... To the gas stop at once. Volvamos a la parada de la gasolinera. Y ya que quieres que seamos tan rápidos sobre esto, tomamos un atajo por el parque. Donde podríamos... Escondernos entre el follaje fuera de la vista. ¿Qué tal te suena, eh? Fantástico. Vayamos. No tan rápido. Déjame coger mis cosas primero. Me acabo de dar cuenta de que no me fío de los empleados aquí. Vale, dado que vas a... Vas a vagar por el apartamento con un asesino, ¿te gustaría guardar? Sí. Me han apuñalado. Bueno. Felicidades. Has encontrado al asesino. Y has muerto lo que es la mejor parte. Que conste que Andrew no ha ido mucho más lejos. Cuando se trata de cortar personas, el asesino es mucho mejor que ese culo amateur de Andrew. Dice... Andrew no quiso irse sin ti. Supongo que te alegrarías de eso si no fuera porque estás muerta. Eh... Hemos conseguido un final. Eh... El asesino... Gana. Ah, sí. El mundo es un... El mundo es un lugar mucho mejor sin ti, de todas maneras. Esto es muy anticlimático. Eh... Puedes volver a intentarlo. Vale, supongo que lo que quiero es coger mis... Mis cosas. Has conseguido la colada. Ya estoy, supongo, ¿no? Me está sujetando la puerta. Vaya caballero. Solamente dejando que entre algo de aire fresco. Y el sonido de la ciudad. Date prisa y consigue tus cosas. Ya lo he hecho. Nos piramos, ¿no? Y ahora nos vamos por el parque. ¿Queremos escondernos? Ah, está viniendo detrás de nosotros. No lo sé. ¿Crees que lo hará? Vamos a... A escondernos en una esquina para atenderle una emboscada. ¿Qué esquina? Son todos arbustos. Aquí. Por ejemplo. Aquí me deja interactuar. Dice... Muchos intentos han sido... O sea, han intentado muchas personas intentar meter más basura en esta papelera. Aquí podríamos escondernos. Un carro de la compra abandonado. Muy clásico. A ver, esta es una esquina perfecta para escondernos. Aquí. Aquí. Este árbol nos esconderá fantásticamente. Fantásticamente. ¿Qué vamos a hacer si se queda en el motel? Bueno, supongo que entonces simplemente nos vamos. Haremos que nos crezcan ojos en la nuca. Y así podremos mirar por encima de nuestros hombros todo el rato. Oh, vaya... Vaya incordio. No puedo creerme que esté esperando... Que prefiera que entonces aparezca ahora mismo. Bien. No te sientas mal sobre asesinar a un asesino. ¿Y qué conste? Me está dando la pistola a mí. ¿Me estás haciendo que lo haga yo otra vez? El tipo solo tiene un cuchillo. Tú puedes. Escucho los pasos, creo. Ashley, espera. Nunca ha disparado un arma. Maldita sea, creo que se ha detenido. No puedo escuchar nada. No puedes matar a un asesino que está esperando para matarte. O sea, no puedes tender una emboscada a un asesino que está intentando emboscarte. Y tampoco puedes empezar a buscarle. Sin dejar que él vea que tú sabes que está aquí. Maldita sea. ¿Hemos susurrado demasiado alto? ¿Nos ha pillado? ¿Por qué se detendría? Quizá para ver qué estamos tramando. Apuesto es que todo esto le parece sospechoso. Esto no parece nada. No debería ser capaz de vernos detrás de esta cosa. Una idea te llega. Vale, sé lo que va a hacer. Está fingiendo como que nos estamos enrollando. ¡Oh, chico malo! No podemos hacer eso aquí. ¡Oh, ven y encuéntrame! ¡No quiero! ¡Ashley, en serio! No sé cómo esto podría funcionar. Nada de ver. Es nuestra hermana. Eres Andrew. Vale, ha llegado el momento de jugar al escondite con un asesino y con Ashley. Vamos a guardar. ¿Me puedo pirar? ¿Me puedo pirar? No me puedo pirar. Hay algunos insectos en el arbusto, pero nada más. Nada aquí. ¡Vaya! Disparar. ¡Oh, super disparar! ¡Disparar! Eh, ¿está muerto? ¡Buen trabajo! Ashley, encima se queda con el arma, ¿sabes? Me ha quitado el arma, Ashley. Sabía que lo tenías en ti. Tengo algunas palabras que decirte, pero no es ni el lugar ni el momento. Vamos a irnos antes de que alguien aparezca. Muy bien. También podemos dispararles si aparecen. No creas que siempre vas a tener tanta suerte. Pero no van a ver quién es, ni van a ver qué lleva encima, ni nada. ¡Oh, sí! ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Tú, huyendo en mitad de la nada. ¿Qué? ¿Necesitabas una excusa para empezar a revisar los arbustos? Así el asesino pensaba que estabas buscándome a mí. Y... Se... Simplemente se quedaría esperando para matarte a ti. No sabía que tú tenías... Él no sabría que tú tenías un arma y que le matarías tú a él en su lugar. Soy una auténtica genia. ¿Y qué pasa si él hubiera estado en el arbusto en el que tú justo corres a esconderte? ¿Eh, genia? Bueno, no lo estaba. Deja de quejarte. Todo ha funcionado. La próxima vez, dame alguna apesta de tus ideas geniales. Para que pueda decirte que no lo hagas. Je, je, je. ¿No van a revisar el cadáver? Eres Ashley. ¿Si lo dejamos aquí? ¿Por qué no? Mientras nadie nos haya visto... ¿Qué pista tienen de que hayamos sido nosotros? Bueno, este tipo lleva cuchillos consigo... Lleva cuchillos encima. Claramente es un criminal. Quizá las autoridades asuman que sus amigos le han matado o algo. Siempre tan optimista. Sea como sea. Vámonos antes de que alguien venga a pasear el perro o algo así. ¿Tienes las llaves de un coche? Oh, sí. Deja... Os dice... Oh, sí. Deja tus huellas por todo el tipo. Eso es fantástico. Estoy seguro de que querías decir otra cosa. Supongo que no importa. Ya que... Nunca te han tomado tus huellas. ¿Verdad? Sí. Espera, capullo. ¿Para qué? Para mi carnet de conducir. Entonces soy yo la que tiene que encargarse de este cuerpo. Está muerto. Y se ríe. A ver, podrían cogerle el cuchillo o la cartera también. Está muerto. Además, así parece que es un robo, ¿no? Lo típico. ¿Qué hacen en las películas? Vale, nos hemos montado en el asiento de atrás porque somos mongers, ¿no? Dice... Medícate sin remedio. Está escrito en el coche. Dice que hay recortes de periódico de varios incidentes. La mayoría de tu viejo apartamento. Tanto del agua corrupta como del incendio. También hay un artículo de la semana pasada de los vertidos químicos en otra ciudad. Alguien ha escrito en la esquina. Misma mierda. Vale, he visto que aquí en la... Aquí hay algo. Hay un... Hay un sobre con varios periódicos dentro. El más importante dice... El doctor... El querido señor washing machine, o sea, como el señor lavadora, considera... O sea, necesita un recibo para tus servicios de limpieza. Estamos muy agradecidos de que has aceptado la limpieza de nuestra colada por nosotros. Y estamos seguros de que tus servicios no serán necesarios en el futuro. De hecho, por favor, no nos contacte. Si necesita preguntarle a alguien, cuanto menos sepa, lo mejor. Y como bonus, hemos incluido unas muestras gratis de nuestros sabores de soda de nuestra compañía hermana. ¡Feliz limpieza! Nosotros somos la... Nosotros somos la colada. Me lo estaba imaginando, ¿no? Que era como la manera de hacerle un encargo a un asesino a sueldo, ¿no? Le están diciendo que tienen que encargarse de una limpieza por ellos. Y nosotros, efectivamente, somos la colada. Parece que sí. ¡Yikes! Coger el coche e irte... Not yet. Broom, broom. Broom, broom, de hecho. Así que, ¿a dónde vamos? ¿Podrías explicarte? Tenemos que ir a algún sitio, ¿verdad? Tenemos el coche y todo eso. Esta no es la mejor situación en la que deberíamos irnos con un coche robado. Apenas tenemos suficiente dinero para alimentarnos. Let's go take months. Ok, vamos a... Vale. Iba a decir algo de ir a algo de su madre. No sé si a visitarles o quizá a coger la tarjeta de crédito. Dice, maldita sea, todo lo que digo te entra por un oído y sale por el otro. No vamos a hablar nunca con nadie. Nunca más, ¿recuerdas? ¿Eso incluía hablar con ella? Dice, vamos a... A robar a... Vamos a robar a la ciega e irnos. ¿Cuánto dinero crees que tiene exactamente? I'm sure she's... Estoy seguro de que tiene algo. Heredó algunas joyas de la abuela, ¿verdad? Bueno, sí. Pero no puede venderlas. Ella no puede, pero estoy segura de que yo sí puedo. Ah, no, todavía... Todavía no podemos ir por ahí. ¿Por qué no? Tenemos gente que nos persigue o algo. El lugar de nuestros padres definitivamente es un sitio en el que buscarían. Escucha, Andy. Erróneo, porque le hemos llamado a Andy probablemente, ¿no? Andrew, el perseguidor se está tomando una siesta en el parque ahora mismo. ¿Realmente crees que eres suficiente importante como para que contraten a dos? Si acaso, asumirán que el tipo se encargó de nosotros y todo eso. Pero hay una cosa que se dice que es... Prefiero ser cuidadoso que estar muerto. Ah, seremos rápidos. Vamos allí, les robamos, les matamos y nos vamos. Así que ahora quieres matar a nuestros padres, fantástico. Tú justo acabas de decir que no podemos hablar con ellos de todas maneras. Así que, ¿qué más da que estén muertos? Estoy demasiado cansado para todo esto. Muy bien, entonces solamente les robamos. Podemos entrar mientras están en el trabajo. Algo de dinero y entonces nos vamos. Vale, lo acepto. ¿Dónde viven ahora de todas maneras? Sé el lugar, pero no recuerdo exactamente la dirección. ¿Te dijo la dirección? ¿Sí? A mí lo único que me contó fue que... Que me dijo fue que dejáramos de llamarla. Supongo que se imaginaría que yo te lo diría. Pues vaya trabajo más desastroso hiciste. ¿Me perdonas, Ashley? No parecía una información relevante por aquel entonces. Sea como sea, solo conduce. Eso, supongo que tendrá que conducir Andrew, ¿no? No he conducido un coche en casi dos años. ¿Estaremos bien? Solo no me distraigas con nada. Okidoki. Los pies en el suelo. Oh, Dios mío. Ni siquiera es tu coche. Cállate y ponte el cinturón. Buu. Esto es un aburrimiento. Sí, sí. Es un aburrimiento. Ahora date prisa. Maldito. Estaremos condenados si nos pillan en el coche de un hombre muerto. Solo porque estás haciendo tus tonterías habituales. Oblígame. ¿Quieres que vayamos a rabar a nuestros padres o no quieres? He dicho que me obligues, Andy. Todo es muy turbio. Ok, ¿qué es lo que quieres? Si lo único que quieres es mosquearme, lo estás haciendo muy bien. Oh, vamos. Es solo una broma. Sé que no es solo una broma. ¿Yo? Sí que lo es. Te enfadas tanto. Es muy divertido. Como si no te conociese, Ashley. Ya has hecho estas cosas antes. No tengo ni idea de qué es lo que estás hablando. Vas a continuar, Andy, hasta que... Me canse... Vas a seguir llamándome Andy Andy, hasta que... Me canse de corregirte. Y de pronto, Andy y Leili y sus estúpidas tonterías otra vez volverán. Eso es una manera de interpretarlo. Honestamente, solamente estaba bromeando contigo. Bueno, entonces no es divertido. Y... No vas a parar. Ya nada es divertido, dice Ashley. Bueno, ¿vas a conducir o qué? Solamente no quiero que nos pillan. Pero no tienes que ser tan capullo sobre todo eso. ¿En serio? Entonces, ¿por qué eres tan estúpida sobre todo? Solo conduce. Va, y ahora se ha enfadado encima. ¿Estás enfadada? Solo estoy... Bus... Cuidando de nosotros. Conduce, Andy. Ahora se ha enfadado. Conduce, Andrew. Y así hizo, finalmente. Y decides darle a Andrew... El tratamiento silencioso hasta que se disculpe. No estás seguro de qué necesita para que se disculpe exactamente. Pero no le perdonarás hasta que lo haga. Así que, mientras esperas a que se dé cuenta, no le vas a volver a hablar. Te quedas dormida. ¿Qué demonios? Estás bastante segura de que estás soñando. Pero al mismo tiempo te sientes muy despierta. Vale, estamos en el mundo de Yuppie. Vamos a guardar. Supongo que puedo ir por las flores, ¿no? Tampoco tiene mucha más historia. Se escucha no sé qué alma. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estoy yo? ¿Esto es otra visión o qué? No hay respuesta. No hay nada en lo que puedas andar. Tengo que buscar cómo... Cómo pasar al otro lado. No hay nada por lo que puedas continuar. Igual lo único que tengo que hacer es... Cómo hacer... Ah, mira, aquí hay flores. Has conseguido flores rojas. Eso te iba a decir, Diego. Mi suposición era hacer que tambaleara un árbol, ¿no? Y que cayeran hojas rojas. Pero lo que tenía que hacer era... Uy, ¿esto ha brillado? Me lo ha parecido a mí. He flipado yo, ¿no? Estoy viendo cosas que no hay. Vale, pones unas cuantas flores rojas. Ahí hay ojos. No hay nada por lo que continuar. Tarsoul. Can't tune in. Summoned you. Te han invocado, pero como que no puedo sintonizar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No puedo escuchar nada. La voz continúa hablando, pero... You can't make it sort of... Pero no... No identificas qué es lo que está intentando decir. Sea lo que sea. Debería centrarme en salir de aquí. Yo por aquí puedo continuar. Y por aquí arriba también. A ver, supongo que lo que quiero es conseguir más flores. ¿What? He vuelto al mismo sitio. ¡Maldita sea! ¿Dónde estoy? Todo se ve igual. Vale, espera. Tengo que llegar a un punto en el que pueda conseguir flores. Creo que sé dónde puedo conseguir flores. No. Ah, pues yo hubiera dicho que era por aquí. No. No. Espérate. ¿No es aquí? No. Vale, entiendo que lo que tengo que hacer entonces es llegar... A la de ahí. Pero es que me imaginaba que iba a salir por aquí. Tengo que llegar a esta. No, la cosa es... ¿Cómo puedo llegar a ahí? ¿Por qué? ¿Aquí puedo coger flores? Ah. Puedo coger flores por aquí. Perfecto. Vale. Soy idiota. Hay ojos y cosas. Me ha quitado el camino. Dice... Acabas de evitar caerte y de caer al eterno vacío. Has tenido suerte. Este es el demonio. Ah, eres tú. Te invoqué antes, ¿verdad? Humano. Has venido. ¿Dónde estoy? En un sueño. Te he invocado aquí. Bueno. Oh, caño. Entonces puedes despertarme. Estaba en mitad de algo. Ni siquiera se te ocurre que igual deberías tener miedo de esta criatura. Te he invocado para hacer un trato. Fantástico. Pero no puedo hacer esto ahora mismo. ¿Qué pasa si Andrew intenta hablarme? Necesita saber que estoy ignorándole deliberadamente en lugar de que estoy en coma o algo así. El demonio no le puede importar menos sobre los problemas que tienes con tu hermano. Continúa como si no hubieras dicho una cosa. Has utilizado mi regalo. ¿Qué? ¿Fue útil? ¿Ver el futuro? Ah, sí. El colgante que me diste. Fue muy útil. Gracias. Entonces, ¿quieres volver a ver el futuro otra vez? Por supuesto. Solamente tengo que continuar sosteniéndolo, ¿verdad? Se ha quedado sin energía. Vaya. Soy capaz de recargarlo. ¿Quieres hacer un trato? Por supuesto que quieres. Nunca es mala idea hacer tratos con el demonio. Escuchémoslo. ¿Qué es lo que quieres? Almas humanas. Bueno, no te vas a llevar la mía. Si eso es a lo que te refieres. No la tuya. Tarsoul. No sé qué es Tarsoul. No sé Tarsoul. ¿Eso es como un insulto? ¿Entonces la de quién? ¿La de cualquiera? Bueno, ¿y por qué quieres almas para ti? No puedo entrar al reino humano si no me invocan. Como tú no puedes entrar aquí. Soy capaz de llegar hasta ti solo porque tienes mi talismán. Pero incluso entonces uno solo puede interactuar entre los reinos a través de los tratos. ¿Tenemos un trato? No lo pillo. Pero tampoco podría decir que no esté interesada. Escucha, necesito volver con mi hermano. Si te ofrezco un alma, ¿harás que mi talismán vuelva a funcionar? Correcto. Suena bien. Tengo un alma o dos en mente. Pero tengo que preguntarle a Andrew ver qué es lo que opina sobre todo esto. Él es bastante... No sé. Algo está cambiando y no me gusta. El demonio no dice nada a eso. Probablemente no es la entidad adecuada sobre lo que habla sobre estas movidas. Estaré esperando. Muy bien. Veré qué puedo hacer. Así que... ¿Cómo me despierto? Te despiertas una vez tu alma vuelva a casa. Adiós, Dark Soul. La entidad se ha ido. Aquí hay flores que las he visto. Has cogido flores. Aquí hay más flores. Vaya, que necesito más flores Ah, mira, aquí hay flores Y ahí a la izquierda había más flores aún Uy, ¿cuál es casa? Vale Hay dos puertas Vamos a guardar Vale, he guardado Vamos a entrar en la de los ojos Que probablemente esta no es para volver a casa Aquí estamos Sea lo que sea, parece sin terminar Aquí no hay ojo Ah, vale Creo que sé lo que tengo que hacer Enfocar los ojos hacia él, ¿no? Miu Vale, ¿y ahora qué? A ver, ahora vuelvo Tarsoul Ha vuelto el invocado Ey, hola de nuevo Este no es tu camino a casa Este no es tu camino a casa Oh, aquí es mi reino Debes volver al tuyo propio Pensaba que ya estaba en el mundo de los demonios Este es el reino entre medias Entrar en el reino equivocado sin ser invocado Resultará en tu muerte Oh, así que está bien Mientras me invoques Así que ¿por qué no me invocas A tu reino? Guay ¿Por qué invocarme en este En esta En esta tierra de mierda En su lugar? Vuelve a casa Tarsoul Estoy esperando esas almas No puedes decirme Que hay otro mundo Y entonces No mostrármelo Vuelve ahora ¿Dónde estoy ahora? Estoy muy cansada Como que estoy aquí Con estas flores ¿Puedo llevármelas, no? Ah, las tengo que pisar, ¿o qué? Igual las estoy liando Las estoy pisando todas Ah ¿Ashley? ¿Andry, eres tú? Ayúdame a salir de este agujero Vamos, despiértate No es gracioso Estoy intentándolo, capullo Haz algo, ayúdame Bueno, él me está invocando a su mundo, ¿no? Oh, gracias a Dios Estaba a punto de llevarte al hospital Eh, ¿por qué? Eso nos hubiera fastidiado ¿No? No te despertabas Hiciera lo que hiciese Había otra puerta La puerta Entonces a lo mejor Con la otra hubiera vuelto directamente Pero no nos hubiéramos enterado A lo mejor de eso Dios, Ashley No me vuelvas a asustar De esa manera ¿Qué hora es? Es como las 10 de la mañana O algo así Mamá y papá Deberían estar los dos En el trabajo Así que cuando estés listo Supongo Solamente está siendo agradable Porque me trataste mal La noche pasada Te traté de la manera En la que te merecías Que te tratase En realidad no Olvídalo Considerando que sigues Empujándome por ahí Todo el día Creo que estoy siendo Bastante majo contigo Suspira De todas maneras Este episodio está titulado Andrew y Ashley Y la dulce invasión De la casa ¿Qué clase de show barato es ese? No estoy interesada Bueno, definitivamente Es solo para conseguir dinero Quiero decir Boo No, gracias No, ya lo he visto Te ha gustado Vamos No, es asqueroso Pero Te seguiré la corriente Por ahora ¿Por qué demonios Estamos en un parque? En un parque ¿Por qué? Aparcamiento gratuito Por eso es Mamá y papá Viven en algún sitio Por esta calle Ahí hay helados Queremos helados Bienvenido a Ay, ponía Boomfuck No sé qué Está cerrado Parece que solamente Hay helado Durante ciertas temporadas Vale, dice que Ahí solamente hay Más parking O sea que tenemos Que ir por aquí Este no puede ser El lugar adecuado Parece Muy agradable Todo No debe ser esto Sonaba contenta Cuando habló De su nuevo a casa ¿Cuál es su último apellido? ¿Cuál es su...? Deberías saberlo Se supone que es tu segundo ¿No? ¿Qué te refieres? ¿Cuál es su apellido? Sus nombres Están en las puertas Y fueron con el nombre De papá O el de mamá El nombre de papá ¿No? ¿Por qué se lo cambiarían Llegados a este punto? No lo sé Para librarse de nosotros Realmente lo hace sonar Como que No quieren que les encontremos Es el sentimiento Que tengo Bueno, sea como sea Encontremos la casa Del señor Y la señora Graves No sé si es como se llaman Grayson Smiths Vamos a guardar Graves es tumbas Por cierto Augly Van McIdeus Aquí hay algo Sitterson Es como Es como de caca Jones Son todo nombres Yo creo un poco ¿No? Y aquí está No llames a la puerta Nadie viene a abrirte Muy bien Todo bien Sea como sea Simplemente entremos Los jugos de basura De tus padres Por aquí ¿No? Vamos Mira este lugar Tienen un jardín Y todo No importa Encontraremos Llenaremos Llenaremos nuestros Gopsillos Y nos iremos Hay una ventana abierta Y hay un palo ahí Probablemente Y aquí hay una piedra Les pagaron ¿No? Por Por librarse De nosotros O algo así O por experimentar Con nosotros Hubo algo Que alguien me dijo En los comentarios Que me gustó mucho Esa teoría Y es que dijo Que a lo mejor Lo que estaban haciendo Era utilizarnos Como reserva de órganos Para robarnos Los órganos Una vez muriésemos Y por eso nos separaban Por los tipos sanguíneos Me gustó mucho esa teoría Me gustó mucho esa teoría Tiene mucho sentido Y quizá por eso Nuestros padres Han ganado tanto dinero Porque han donado Nuestros órganos Nuestros cuerpos Unas rocas muy pesadas Rocas Digo igual es lo típico De que esconden la llave Ahí debajo Hay un palo Una de las maderas Está suelta La puerta de atrás Está cerrada Hay una ventana aquí Creo que esta ventana Está abierta ¿Puedes llegar? No A ver Coge el palo Patatas Zanahorias Vale Has conseguido Una plancha de madera Has mirado Bajo el Vale Una llave No Había Había una Una llave Pero luego dice Que hay un fucol Bajo El jarrón ¿Qué es un fucol? Supongo que no puedo Usar la llave Vale Has colocado El trozo de madera Ah Está demasiado alto Todavía Súbeme Bueno Está abierto Pero Está sujetado Por el otro lado Está sujeto Por el otro lado Maldita sea Mis dedos No pueden Desbloquearlo ¡Hay un palo! Veamos ¡Ja, ja! Andrew te ayuda A trepar Por la ventana Que ahora está abierta Dame tu mano Te haré subir Gracias Pero prefiero esperar A que abras la puerta Para mí O sí Eso sería mucho más fácil Dice como Cosas de renovación ¿No? Aquí le abro Esto no es Ni la puerta de adelante Ni la de atrás Bienvenido Gracias No tan rápido ¿Qué es lo que decimos? Muchas gracias Equivocado Vuelve a probar Excepcionalmente Bien hecho Eso ha sido Una gran actuación Sí Do you think Que pensar Que abrirías la puerta Con tanta Con tanta Astucia Es increíble Maravilloso Me quita el aliento Estos son solamente Algunas de las palabras Que utilizaría Para Para describir Tus habilidades De allanamiento ¿Puedo entrar ahora? Puedes Fantástico Separémonos Quiero salir de aquí Tan rápido como pueda Había algo Por lo que me estaba Preguntando Justamente ahora No puede esperar Nuestra situación Es Bastante apurada Bueno Supongo que si puede Bien Cuéntamelo más tarde Vale Podemos echar un vistazo Tienen una maldita Tienen una maldita hoguera ¿Sí? Estos son cosas de ricos ¿Quién tiene una hoguera Dentro de casa? No es tan raro ¿Sabes? No en las casas viejas De todas maneras ¿Pero esto es una casa vieja? Si yo lo supiera Es su habitación Entiendo Dice que el armario Está cerrado Vamos a guardar Por si la lío Antes de seguir resolviendo La trama De estos dos En la casa He pensado Que podríamos Echar un vistazo A ver que pasa Con la puerta De las flores Yo creo que aquí He vuelto Al mismo sitio O hay un regalo No hay nada En lo que pasar A ver Tengo que llegar A esa zona Pero necesito Coger Flores Vale Ahora aquí Supongo que salgo aquí ¿No? Eso Consigo flores Floripondios Espera Si llego aquí Si llego aquí Hay flores Pero no sé Que consigo No sé que avanzo Llegando ahí Oh Igual le he liado Y esta puerta Ahí hay un regalo Vale He vuelto a la misma Yo creo que le he liado Voy a cargar Para ver que pasa Si consigo llegar A ese regalo Vale lo voy a hacer diferente He cogido unas flores Y ahora voy a entrar Teniendo unas flores Porque eso quiere decir Que ahora Puedo hacer esto Puedo hacer esto Y puedo hacer esto Y entonces Puedo llegar aquí Y coger un regalo Has encontrado un regalo Dentro está Un muffin De limón Decorado como una tarta De cumpleaños Oh Esto me hace volver a Y te pierdes En tus pensamientos Feliz cumpleaños Lely Suspira Estoy en casa Dice Andy Oh ¿Qué tienes ahí? Mi profesora me la ha dado Es muy agradable Por su parte Le da Una a todo el mundo En su cumpleaños No es tan especial A ella no la pagan Por hacer eso Se está molestando Para hacer que Sonrías Pues está tomando Una molestia Hey Andy ¿Sí? ¿No es interesante Cuando es tu cumpleaños Tus compañeros de clase Suelen venir A visitarte Y eso? Pero cuando es mi cumpleaños Nunca nos podemos permitir nada Tengo algo de dinero ¿Quieres que vayamos A comprar una tarta? Nah No es Mis amigos Tampoco vendrían De todas maneras Siempre están Ocupados Cuando les pido algo Incluso aunque no les haya dicho La fecha todavía Más tarta para nosotros No sé Vamos Vamos a coger algo Ok ¿Tartas congeladas? Tranquilita Tengo poco presupuesto Yikes 20 pavos Por sea lo que sea Que es eso No, gracias Miras a Andy Echar un vistazo A las tartas Acorde a su A su rango de precios Digamos Que tengo una idea ¿Qué tal si en vez de una tarta Te consigo un muffin? ¿Qué? Esos muffins Saben a extracto de limón Y a tristeza Pero si le pongo Nata por encima Tendrás 12 tartas En lugar de una Simplemente no puede permitirse Una tarta Ok, está bien Pero entonces tendrás que ver Hiper Gore Splatter Brains 2 conmigo Es como Super Gore Cerebros esparcidos 2 conmigo Pero eso es Eso está restringido De edad Tendrás que preguntarle A papá para No Todavía lo tenemos Todavía tenemos ¿Lo tenemos? Pensaba que la O sea Que tenía que pedirle A su padre Que la volviese a alquilar Pensé que la habíamos Alquilado hace meses Sí Mamá dijo Que nos la quedásemos Ya que no íbamos a volver A la tienda nunca más O vaya manera De pensar más a corto plazo Sea como sea Trato Sí Muere No, perdóname Nunca volveré a acostarme Con la fea de tu mujer Ah, mis intestinos ¿Por qué te gusta esta película? Porque me dijeron Que no podía verla Ah, por supuesto Bueno, feliz cumpleaños Leili Gracias, gracias Le diré a mamá Que guarde algo de dinero Para ti el año que viene Nah, está bien ¿Eh? Creo que las cosas de cumpleaños Son estúpidas De todas maneras Vigila tu boca Jovencita Pero lo son Entonces ¿Qué pasa el año que viene? Esto no tiene ningún sentido De todas maneras ¿A quién le importa? Bueno A mí me importa Entonces Eso hace el gran número De una persona A la que le importa Muy bien Te compraré algo Por mí mismo Entonces Y a mí me gustan Estos muffins de limón Así que supongo Que los volveré a traer El año que viene ¿Qué pasa si los dejan de hacer? No lo harán Pero si lo hacen Los haré Los haré yo mismo Tu existencia Será siempre celebrada Con sabor de limón ¿Y preservativos? Dios No, no Al menos Coge los de chocolate ¿Qué? ¿Te gustan esos más? ¿Por qué no lo has dicho En la tienda? Pensé que tú querías Los de limón Solo porque pensé Que a ti te gustaban No ¿Y no fuiste tú El que dijiste Que te gustaban? Te estaba mintiendo Para que siguiéramos Para seguirte el juego Paz Ok Conseguiré los de chocolate El año que viene Nada Estos están empezando A gustarme Gracias Sandy Eres Mi muffin de favorito Mi muffin de limón favorito ¿Estás fingiendo Que te gusto? Bien Bien Desea algo Deseo que mi hermano Pierda todos sus amigos Y nunca encuentre el amor Wow Gracias De nada Los buenos viejos tiempos Me han dado una estrella Vale Y entiendo que ahora puedo Volver a entrar por aquí Pues voy a continuar Desde aquí A donde lo habíamos dejado Que era cuando entrábamos En la casa Vale Ya estoy de vuelta aquí Cuando se supone Que tenemos que buscar Por la casa Hemos descubierto Ese pequeño secreto Así que he continuado Desde ahí Y vamos a dejarlo aquí Porque yo imagino Que se va a poner Muy interesante Ahora que estamos En casa de nuestros padres Tenemos que averiguar ¿Por qué nos han abandonado? ¿Por qué de repente Tienen este caso Oploncio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere el demonio De nosotros? Está muy interesante Así que espero que queráis Ver esta serie conmigo Porque yo la voy a continuar Intentaré subir Si puedo Vídeos diarios Ya veremos Lo intentaré Al menos muy continuados Porque viendo que os ha gustado Tantísimo Y que si subo cualquier otra cosa Igual recibo amenazas de muerte Vamos a continuar Con esta serie Hasta que terminemos Este capítulo Que aviso de una cosa Queda otro capítulo De este juego Que no ha salido Vamos a continuar El capítulo 2 Hasta el final Hasta que terminemos Pero una vez se termine No podría hacer nada Porque no haya salido El capítulo 3 Pero hasta entonces Vamos a continuarlo Dejadme vuestras teorías Quiero saber Cosa os está pareciendo Y ya solo me queda decir Que espero que os esté gustando Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.